¡Estoy bien, sean todos bienvenidos a uno de vosotros más en Tutoriales.v Y en este caso nos encontramos con una noticia referida a Rainbow Six, a Ubisoft y me cago en Asia. Ha llegado una noticia que tenemos que comentarles a los amantes de los videojuegos y específicamente de Rainbow Six. Por supuesto, aún manteniendo su fórmula. Lo único que va a cambiar son detalles de algunos mapas, por ejemplo. Rápidamente les vamos a mostrar en pantalla los íconos. El ícono de Melee, por ejemplo, que era un cuchillo, ahora va a ser un puño. El de Act Icon, iconos de muerte, por ejemplo. Después tenemos también que va a cambiar una parte de lo que es el club de moteros. Van a cambiar dos cositas. La imagen de la chica bailando el caño, que va a ser ahora una mano y un tipo de todo, porque es un cartel luminoso, vamos a decir. Que lo más probable es que sea un motero esto, la verdad que nunca presté atención. Hace como cinco años que juega el Rainbow Six y nunca le presté atención. Y después, que esto también debe ser de moteros, porque es una calavera. Por acá tenemos también, yo calculo que esto debe ser algo por las apuestas, son máquinas tragamonedas. Que las van a sacar también, evidentemente. Creo que es más bien por algo de eso, que no debe estar permitido mostrar. Lo que pasa es que vos al mostrar es como que incitas a la otra persona a apostar. Digo yo, es como si le ofrecés una torta con licor a un alcohólico. O sea, lo estás incitando a, digo yo, no sé, es que un comentario aparte, ¿no? Y por acá tenemos también una pintura, una pequeña mancha de sangre que está en una pintura justamente china, japonesa, coreana. No sé de qué es, porque no distingo qué es, pero tiene referente a Asia que está manchado con sangre, ¿verdad? Es como que a la bandera de tu país la manches con sangre. O sea, capaz que a mí, por ejemplo, si vienen, voy a poner mi ejemplo porque sí, punto. Si a mí viene alguien y en un juego ponen una bandera de Uruguay o de un cuadro de fútbol y le ponen una mancha de sangre, no me importa. Me voy a alegrar porque la bandera de mi cuadro, de mi país, está en un juego. No, simplemente por eso, pero bueno, son cosas, recuerden que los asiáticos son medios, medios kistismiquis, la verdad. Pero bueno, por algo están en el primer mundo. Los cambios en la música serán solamente estéticos, teniendo que rebajar el tono de algunas imágenes que en la versión que disfrutamos son demasiado explícitas. La compañía francesa ha mostrado algunos ejemplos de cómo ha cambiado ciertas referencias a la violencia, el sexo o las apuestas, que era lo que les decía yo, de las máquinas tragamonedas, al tiempo que asegura que el juego permanecerá fiel a sus raíces. Obviamente que es estético nada más, no es que en vez de tener, es solamente estético, no es que ahora en Asia Caveira va a tener una pluma, en vez de acuchillarte te va a hacer cosquillas. No, o sea, es estético nada más. Tres años después de su lanzamiento de los motivos, o sea que en Asia no pueden jugar. Yo la verdad que no sabía, no tenía ni idea de esto. Sé que hay un Call of Duty que salió exclusivo para Asia, pero era más o menos por lo mismo. Hay muchos juegos que ellos no pueden jugar, pero hay, lo más chistoso de todo esto, que hay servidores asiáticos. Si vamos, vamos un tiempito atrás, el PUBG, el Player, tenemos servidores asiáticos, ellos juegan. No sé, la verdad no sé, porque, bueno, si vamos al caso, creo que el Player no muestra tantos detalles, capaz, que suelo matar. No sé, la verdad no sé. Bueno, dice la noticia tres años después de su lanzamiento, los motivos de todos estos cambios son las leyes de China. Que por ejemplo son extremadamente estrictas con la representación de la muerte. O sea, sí. Por eso la sangre en la pintura también, capaz que no es solo porque sea algo de Asia, sino que una mancha de sangre. ¿Qué va a salir? ¿Coca-Cola cuando le dispares a un personaje? No sé, la verdad. Con lo que es imposible para Ubisoft mostrar una calavera en el juego, en el juego, por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, es más o menos eso, las muertes, los íconos de muerte. Ahora lo que va a tener es, en vez de un símbolo, una cara con los ojos en cruz, va a tener una persona que en el pecho va a tener dibujada una cruz. Como que murió. Murió. Hay algunos ejemplos más y distintas leyes. Pero según Ubisoft, obviamente es más sencillo crear una sola versión para todo Asia antes que una específica para cada legislación. Claro, porque obviamente que en Asia, en cada país debe tener leyes distintas. Entonces, bueno, crear una otra versión para Asia y a tomar por culo. Pero nosotros seguimos vendiendo, seguimos facturando y toma, y ya está. O sea, rápido y sencillo. Eh, no me parece mal, o sea, cada uno respeta su, cada uno respeta su religión, su, 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 lo que sea. O sea, me parece bien. Y me parece bien que también Ubisoft, para querer vender, obviamente que es para vender también, ¿no? Pero que respete eso, que saque una versión y le diga, toma, servite. Recuerden que en Asia son millones y millones, ¿no? Pero bueno, así que, muchas gracias por la compañía de Siempre y Como Siempre. No te olvides de compartir, suscribirte, si no lo estás. Hasta la próxima. Chau, chau.